¿Qué pasa con los homicidios en mujeres? Lo que significa un aumento de 28 muertes en mujeres en este año respecto del año inmediatamente anterior. En el tema del homicidio, el homicidio se sigue presentando con mayor frecuencia los días domingos entre las 6 y las 12 de la noche. Los meses más frecuentes de los homicidios en mujeres son el mes de mayo y el mes de enero. En primer lugar, el mes de mayo y en segundo lugar, el mes de enero. El lugar donde ocurre la mayor cantidad de homicidios en mujeres es la casa o los lugares de reunión familiar. El agresor en mujeres sigue predominando los familiares, personas conocidas en primer lugar, las parejas, esposos y exesposos. En segundo lugar están otros familiares, pero el grupo de familiares ocupa el primer lugar de agresores en el tema de homicidios a la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!